al carrizos digital les presenta el podcast de la hora no digas trasplante es incorrecto diga trasplante la palabra trasplante se escribe con s y no con ns sin embargo en los medios de comunicación es frecuente encontrar frases como la cliveland clinic informó este martes que nació el primer bebé en américa del norte de un útero trasplantado debiendo decir trasplantado sigue diciendo la nota a la que hacemos alusión el centro cardio neuro oftalmológico y trasplante forma parte del complejo de la ciudad sanitaria doctor luis e aibar aunque para otras voces la academia si recoge la grafía alternativa con el prefijo trans la ortografía de la lengua española en su 23ª edición del diccionario de la lengua española y el diccionario de términos médicos de la real academia nacional de medicina española sólo admiten la forma trasplante para esta palabra además tal como explica el departamento de español al día de la real academia española la reducción del grupo ns a ese se ha generalizado en la pronunciación culta en muchas de las voces que contienen el prefijo de origen latino trans al otro lado de o a través de que cuenta en español con la variante simplificadas de tras algunas palabras se han formado directamente a partir de la forma tras y no presentan variantes con trans tras tienda tras luz trastornar trasplante etcétera así en los ejemplos anteriores habría sido preferible decir la cliveland clinic informó este martes que nació el primer bebé en américa del norte de un útero trasplantado era un trasplante de corazón y no un bypass y el centro cardio neuro oftalmológico y trasplante forma parte del complejo de la ciudad sanitaria luis e aibar asimismo otra palabra muy mal usada por muchas personas es semáforo al utilizar esta palabra dichas personas dicen semáforo semáforo y es incorrecto de igual forma muchas veces usan esas mismas personas hubieron por hubo por ejemplo dicen hubieron muchos truenos anoche cuando lo correcto es hubo muchos truenos anoche otro error harto conocido es cuando preguntamos por la hora y nos responden son la una y treinta por ejemplo cuando lo correcto debe ser es la una y treinta hagan su comentario y si saben de algunas otras palabras mal escritas y mal pronunciadas déjenlas en los comentarios para que entre todos lo discutamos y aprendamos todos juntos será pues hasta la próxima al carrizos digital les presenta el podcast de la hora